Argentina, comienza, bendita, trece años. ¿Qué pasa? Hola. Buenas noches, 31 de enero. Ustedes no saben lo que deseamos que llegue este 31. Estamos en el equipo rojo. Chicos, estamos cerrando el mes de enero a máxima velocidad, con todos kilómetros. Aterre. Aterre, el equipo rojo. Y de este lado el equipo incompleto. El equipo grosso. El equipo grosso, el equipo de la maldad. Se van a portar bien. El equipo de los contrastes. Ojito. Qué alegría estar. ¿Viste bien? Buenas noches, seguimos bien. Ay, bien. El nuevo marito. El nuevo marito, qué flaquito. Bueno, chicos, falta solamente este mañana y ya está. Vuelve, Veto. Veto, cancela. Ya está. Veto, cancela. Vamos a ver cómo me reemplaza Beto a mí, chicos. Muy bien, negra. Así es. Bien, aguanta la negra. Vamos a ver cómo me reemplaza Beto a mí, cómo se habla. Bueno, vamos a arrancar con un tema serio. Ani Ventura, desde que llegó, que se está apilando los colmillos para hablar de este tema. Es verdad, es verdad. Desde peluquería, que está apilando. Está así. Esa última era de hablar. Maquillaje y no paró. Lima arrancó con este tema. Andrea del Boca y su hija hermosa, Ana. Ana del Boca está iniciando una carrera en el mundo del espectáculo. Ana, dije, no Rosa. Ana Chiar. Escuchá bien, corcho. Ana se llama. Bueno, hice una entrevista con mi amigo Héctor Maugheri. Tu amiga, si nunca hiciste una nota en caras. Pero salí igual. Nunca salí en caras, nunca. Es más, me hicieron una nota y nunca la pusieron. No la pusiste cara. Pero no importa, ella no es el tema, chicos. El tema es que Ana dio una nota y contó. Muy bien. Ahora sí. Se despertó, se despertó. Y habló de la complicada y difícil relación que tuvo con su papá, que dejó de ver cuando ella tenía nueve años. Este es el informe. Paradójicamente, la vida de Andrea del Boca se ha transformado desde hace tiempo en una lacrimógena telenovela de las que ella suele protagonizar. A su sonado escándalo político-judicial, se le suma ahora la fuerte presencia en los medios de su hija Ana Chiara, quien, apenas cumplida la mayoría de edad, decidió salir a contar la oscura relación que mantenía con su padre, Ricardo Biasotti, a un importante semanario de actualidad. Un testimonio fuertísimo de Ana Chiara, la hija de Andrea del Boca. Vengo contando los días desde que tenía 16 años. Me cansé de vivir rodeada de psicólogos y jueces. Estaba atemorizada de decir algo, inclusive un chiste, y pensar que me podían alejar de mi mamá, de mi familia. Pasaron muchas cosas. Creo que me quedo en eso. Me quedo en reservar esa intimidad, ese dolor en mí. Como te dije antes, ya di vuelta a la página. En una reunión familiar, ella estaba con su padre, con la familia de su padre, y que el padre la miró, tal cual las palabras que utiliza Ana con asco. Ella se acercó, sin entender, y le dijo, correte, salí de acá porque tenés olor a julio. Le dijo, correte, salí de acá porque tenés olor a julio. Luego seguía comentando, según Ana, que si tenía el pelo largo, era una sirvienta, y para la persona que le comentaba, eso era degradante, y si tenía zapatillas, era pobre, y eso para ese señor era degradante, esto es lo que vos contaste. Sí. Eso es lo que vos contaste. Y a partir de ese momento es el que vos decidís no volver a verlo más. No necesariamente en ese momento. Se dijo algo en un programa de que ese día marcó todo. No, no fue así. Siempre hubo un desprecio. ¿De él hacia vos? Claro. ¿Te dijo alguna vez te quiero? No que yo recuerde. Su dolor se agudizaba cuando estaba con su padre, y aquí empieza lo más fuerte del reportaje. Ante todo quiero ser clara, yo a él lo llamo progenitor masculino. Mi padre fue siempre papi, Nicolás, su abuelo. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Le preguntan. A los ocho o nueve años. Luego jamás volví a verlo. Me hacía mal verlo. Pasaron muchas cosas. Creo que me quedo en eso. Me quedo en reservar esa intimidad, ese dolor en mí. Y el cuestionado financista salió rápidamente a defenderse, negando los dichos de su propia hija y argumentando además una gran confabulación. Ya hablé con Ricardo Gasotti. Dice, bueno, no tengo ningún problema con los medios, pero no es el momento para hablar. Es obvio que es un lanzamiento marquetinero. Y para que llame la atención había que agregarle un condimento. ¿Qué mejor en esta época que vivimos algo así y en contra del padre? Hay distintos tipos de abuso. Está el físico, el mental, el verbal, el sexual o psicológico. Cuando estaba con él no me sentía respetada. No me sentía en mi casa. No me sentía querida. Muchas veces se utilizó esto para promociones marquetineras de determinados momentos o salidas de nuevo de trabajo. Él no me dejaba llamar a mamá. Él no me dejaba llamar a mamá. No me dejaba, no me dejaba ni acercarme al teléfono. Entonces mamá que dijo, bueno, te compro un celular, te lo llevas y me podés llamar cuando vos quieras. Entonces descubrió el celular, lo sacó de mi mochila, lo apagó y lo encerró en el placar. ¿Esta mala relación o esta distancia que hay entre ustedes tiene que ver con alguna actitud, vos creés, de la familia, de Andrea o de Andrea misma? Bueno, no me cabe ninguna duda que es así, no me cabe ninguna duda que es así. Es más, yo cuando a Anita tenía ocho años le pregunté, le dije, Anita, no me quieren mucho, te hablan mal de papá en tu casa y no te quieren mucho, me dice la nena. Muchas veces se utilizó esto para promociones marquetineras. Pero el drama de la joven no se limitó a la conflictiva relación con su padre, ya que aparentemente el paso por la escuela tampoco fue un paraíso para ella. En la escuela no la pasaba nada bien, ser hija tiene privilegios, pero también tiene sus cosas feas. Están los prejuicios y esas imágenes erróneas. La escuela fue una pesadilla. ¿Qué te decían? La verdad no pienso mucho en las palabras exactas. Muchas y muchos se van a relacionar, se van a identificar con ese asfixie. Eso es muy feo, la verdad, es horrible. Es muy feo, le hacían sentir que era gordita, que no era linda. Y en una lista que ellos escribían de quién era la más linda a la más fea, ella prácticamente no estaba en la lista. Si salgo a contestar, lo único que se logra es alimentar el objetivo de ellos, que es promocionado a el reemplazo de Andrea del Boca. Promocionado a el reemplazo de Andrea del Boca. En una oportunidad escuché a mi progenitor, así lo llama Biasotti, que es este hombre que ven ahí, decir que mi madre me había lavado el cerebro para que yo no pudiera tener un vínculo con él. ¿Es cierto que pensó recurrir a la justicia para sacarse el apellido Biasotti? Le preguntan, sí, porque siempre fui Ana del Boca para todo el mundo. Tener ese apellido en mi DNI no es lo más feliz de mi vida. Tener ese apellido en mi DNI no es lo más feliz de mi vida. Nada de lo que pasó fue casual, sino que fue todo, algo todo programado de antemano, antes que naciera la nena. Y era básicamente borrar a papá. Sin duda, estamos ante un fuerte conflicto familiar que permanecía semioculto. Y recién ahora, estalla con toda su fuerza mediática sembrando más de un interrogante. Bueno, es una lástima que a pesar del paso del tiempo tuvieron como un primer encuentro cuando ellos estaban de novios y ella quedó embarazada, se separaron porque él había entrado en crisis y no querían estar juntos con Andrea del Boca. Y con el paso del tiempo no pudieron rearmar esa relación, ¿no? Lamentablemente. Yo lo que creo es que más allá de mi relación con Andrea del Boca o de mi no relación con Andrea del Boca, él, Biazotti, no debe haber sido un buen padre. Porque a la chica le creo, yo a Ana le creo. Lo que me parece errado desde algún lugar es que su mamá, Andrea, le permita exponerse y la deje o no le haya aconsejado no exponerse. A mí me parece que la deja demasiado vulnerable a su hija en esta revista, en la vida. Me parece que ya que la cuidaron tanto, la abuela, el abuelo, la mamá, toda la familia la cuidó tanto, me parece que acá la descuidaron. Pero a mí me parece que tiene 18 años ya la hija, debe ser muy difícil. Yo creo que esperaron este momento, esperaron su mayoría de edad para poder expresar lo que vivió a lo largo de toda su vida. Sí, yo me acuerdo, la anécdota que ella cuenta del celular, Ani y yo trabajábamos con Andrea en el momento en el que, no sé si recuerdan que parecía como que el padre la había secuestrado y Andrea deja el programa, no hace el vivo a la mamá del año para ir a hacerlo, Ani la reemplaza, porque justamente era esto que cuenta Ana en la revista. No sabía dónde estaba su hija, le escondió el teléfono. No, no, le escondió el teléfono y ella no tenía comunicación con la hija, ni con el padre de la hija cuando se la había llevado de vacaciones. Claro, en principio la mala relación en el tiempo, la responsabilidad es de los dos. Sí, bueno, pero digamos, vos no ves un tipo desgarrado por recuperar la relación con su hija. Yo tengo un montón de amigos que han tenido situaciones similares con sus hijos o sus hijas, porque la mamá, en fin, por una relación medio patológica, porque le llenaban la cabeza. Pero son tipos que se la pasan toda la vida sufriendo por eso, intentándolo una y mil veces. No me parece que es lo que le está pasando a él. Más allá de lo que dice Ani, que me parece, cuando uno abre a los medios es complejo y puede sentirse más vulnerable, la sensación que deja es de alivio. Es decir, es como si hubiera estado necesitando decir todas estas cosas. Ella lo que dice en la nota es que él no la dejaba salir en los medios antes de tener 18 años. Por eso elige este momento para dar la nota. No quería que actúe. No, porque en un momento lo que tenía miedo era que dejara el colegio por hacer esta tira de mamá corazón. También lo que dice Ani es cierto, se la descuida. Y en algún momento también, digamos, la imagen de Andrea Alboca ante la sociedad está en crisis también. Y esto, también en algún punto, esta exposición también la ayuda en ese sentido. ¿Andrea o la nena? O un caso donde los dos partes tengan razón. La nena tenga razón y el padre tenga razón en la cuestión de, es un lanzamiento marquetinero. Porque a mí me gustaría saber las dotes actorales de Ana del Boca en lugar del problema que tuvo con el padre. Todos tenemos problemas con nuestros padres. No, bueno, pero no todos somos hijos de Andrea Alboca y todo lo que ella fue contando. 18 años de conflicto hay que escucharla. Claro, claro, fueron 18 años, pero nosotros fuimos viviendo por las revistas. ¿Es el conflicto un momento? ¿Por qué conocerla? Prefiero conocerla por lo que hace, no por el conflicto que tuvo. Perdón, cuando vos sos hija de alguien muy conocido y durante toda tu vida todos hablaron de vos, pero nadie te escuchó a vos. Claro. Es lógico que el día que cumples 18 años quieras dar tu versión de lo que viviste y de lo que pasaste. Me parece totalmente lícito. Aunque sea un lanzamiento marquetinero, todos estábamos al tanto de lo que vivía Ana del Boca. No, estábamos al tanto de lo que decía cada uno que pasaba. Pero no la escuchábamos a la nena. Yo tenía ganas de escucharla. Si ella ahora quiere contar su versión es totalmente lícito. La noticia era si la madre se había atado con plata, se había estafado al Estado. Ella, no Ana, era la madre, no Ana. Pero eso no debería haber sido para ella que quiere lanzar su carrera. A lo mejor es un lanzamiento. Ah, bueno, entonces puede tener razón el padre, de que es un lanzamiento de carrera. Pero al padre, ¿qué le importa si no le importó verla a la hija? ¿Qué le importa verla de los nueve años? No creo que le importe ahora el lanzamiento. Está bien, es un quilombo, el quilombo garpa. Él no la quiere tampoco. ¿A Ana o a la mamá? A la mamá. A la mamá. Bueno, Sol Pérez, chicos. Sol Pérez, ¿qué es? Sol Pérez, ¿qué es? Sol Pérez, ¿qué es? Sol Pérez, ¿qué es? Y Cablín, que nos acabamos de enterar que casi es el hijastro de Ani Ventura. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Pará, pará, pará. No, no, bueno. Lo conocí al padre alguna vez. No era información para el aire. No era para el aire. Mira, no tenés códigos. No. Bueno, no importa. Editen esta parte. No, déjame. David Cablín, otra vez, el otro día se calentó ella porque no la trató muy bien y se puso como loca y se fue del móvil. Y bueno, ¿pensaron que se calmaron las cosas? ¡No! ¡Se equivocó! ¿Tenemos la escena? La vemos. Si Jimena va al gimnasio y tiene un lomaso, no lo puede mostrar porque supuestamente sigue ayudando al patriarcado y bla, bla, bla. Ahora, si vos decís no cuidarte, no sé, o tenés rollitos, o te mostrarás, o perdón, bueno, las modelos, o las modelos son re cool, si se muestran son re cool, pero nosotras nos cosificamos, ayudamos al patriarcado. Somos todos más. Yo como te estoy de adelante y cámara soy más que la gente que toma son en la playa, soy más que la gente que va a la facultad, soy más. ¡Andale aquí! ¡No vamos! No, es una locura, no estás un poco de adelante, por eso te dame un besote enorme, me voy a mi casa porque tengo ganas de irme a la pileta, porque como estoy un paso menos... Sol, ¿estás haciendo o no? ¡Pará, pará, pará, se fue, se fue Sol! ¿Estás haciendo o no? ¡Pará, pará, se fue! Sol. No está bien eso tampoco. Sol, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí. David te saluda, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Uy, justo este otra vez. Le agradezco que hoy no haya habido ningún tipo de provocación en términos de gorra, visera, vincha, etcétera, etcétera. Punto y aparte. Va a haber un quilombo, un quilombo, un quilombo. Pero, eh, disculpame, no, disculpame, tengo un tatuaje hace más de un mes que tiene esa frase, me la hizo una marca especialmente para mí. No sos el centro del mundo. ¡Sácate! Yo la gorra la tenía puesta desde la mañana. Tenés razón, te vi en los otros canales, es decir, no te importaba la opinión de ninguno de los canales en donde trabajaste, pero no importa. ¡Chan, chan! ¿Qué? Digo que si la tenías puesta desde la mañana, tal vez... ¿Qué decían los canales en los que trabajé? Digo, no, digo que si tenías puesta esa gorra desde la mañana, tal vez no te importaba la opinión de ninguna otra persona que trabajaba en todos los canales donde estabas trabajando, nada más, eso. Yo es tan chicanero. Me lo hicieron por el tatuaje que lo tengo hecho hace más de, no sé, un mes. Me parece que tenés que relajar y que entender que... Está bien, hay gente que tiene tatuaje... ¡Vamos, vamos! Bien. Y puede haber más. En el momento en que estoy hablando de violación de esto, pero no en el contexto educativo, sino en el contexto en que estábamos discutiendo recién, no tenías problema, ningún prurito de hablar... Ah, perdón, no tengo que decir prurito. No es el tampoco. No es el atudo, viejo. Ningún tipo de cohesión para hablar de violación, pero cuando tenés que preguntar, ¿quién tiene sexo? No tenemos, no... Ay, flaco, sos... Perdón que te le das, sos un gil, de verdad. ¡No! Es espectacular. Lo repito porque vale la pena. Ay, flaco, sos... Perdón que te le das, sos un gil, de verdad. ¡No! Es tremendo, es tremendo. Pero cuando alguien insulta se queda sin argumentos, Sol. ¿Por qué estás quedando mal vos? No puedo decir prurito, porque la... Chicos, habla de gente que no vamos a entender. Pero no nos entendamos nunca, pero no nos insultemos. No, ni me importa lo que digas, de verdad. Porque esto habla de tu falta de argumentos. No te insulto. Vos insultás a la gente diciéndole como que no vamos a entender que decís plurito, que somos tontos, que no te entendemos. No te digo que sos tonta. Andás a hacer un programa a otro lado. ¡Sangre! ¿Sabés por qué te dije que sos un gil? Porque vos me decís que, ay, dije plurito. No puedo decir plurito porque no me van a entender. Vale, estoy chicañando. No tenés ni humor. Las bestiariedades que decís también las entendemos. Sol Pérez, reíte más de la vida. El primer día me dijo que soy un jeropa. Es cierto. El segundo día se va del móvil y el tercero me dice que soy un gil. Es cierto. Me voy del móvil porque si te tengo que decir las cosas que pienso, voy presa más o menos. Careta. Roto. Payaso con plata. Insisto con lo mismo. ¿No se puede juntar a tomar un café con cablín para debatir ideas? Eh, no. Yo no tengo ningún problema, pero no lo voy a entender. Entonces prefiero no gastar el tiempo. No, pago yo. La cerveza y el tiempo, no te preocupes. Yo pienso que no soy un pelacudo. No, no, a mí nadie me tiene que pagar nada. Me estamos solitando. Para el volamuro, no soy otro. Ay, flaco, perdón que te le das, sos un gil, de verdad. ¡No! Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! Ella es la movilera del programa, entonces tiene que cruzárselo. Y él piensa que todo se lo hace a él. Es verdad, flaco, no sos. Yo la verdad que estoy contenta con que Sol Pérez... Alguien le tenía que poner. Igual solo una cosa, solo una cosa. Es prurito, no prurito. Todo el resto estamos con vos. Sí, aguante Sol Pérez. A ver si alguno defiende a Cablín. Ustedes. Machirulos. Nos estaría costando hoy remársela. La nena ha dicho con el mayor de los respetos y cariño Sol de mi vida. Parece que tuvieran 35 años de oficio y lo pone al otro en el lugar de un sujeto... No digas chiquito con Cablín, porque va a pensar que otra vez estamos diciendo... ¿Quién le tiene la pinche a la chiquita? Dijeron, no sé, no conozco el oro. Ah, sí, no sabía. No, sí, se conoce. Se conoce, se sabe, trascendió, pobre. Eso es feo. Mirá. Cablín, una navita. Lo pone en un lugar chiquitito así. Además le dice filastro. Cablín quiere hacer tan complicada su reflexión, tan elevada, que en algún punto se termina perdiendo. Yo vengo siguiendo la pelea por los informes de Bendita y te digo que no entendí absolutamente nada de lo que le quiso decir. Y creo que tengo capacidad de entendimiento para darme cuenta, entender un concepto más o menos, me dicen ahí. Y la verdad es que no entendí cuál es su argumento. Pero chicos, ustedes pretenden que yo me crea que realmente el otro no sabe que va a provocarla. Lo que hizo fue empezar la provocación. Igual que hizo el otro día. Digo, esto está más armado que un corsé, chicos. El que se muere por defenderlo a Cablín es el señor Nacho Buencoso. Yo no lo había oído. Más allá de que Sol Pérez tenga razón, no le puede decir a cualquier persona, vos sos un gil. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es un gil, es un gil. No estoy de acuerdo. A ver, si nos ponemos en careta en que no podés decir A, B, C o D, tampoco podés decir sos un gil. Mirá, David, en todo caso, no estoy de acuerdo con lo que decís porque no representa lo que yo pienso. Van a decirle, sos un gil, ¿desde dónde, Sol? ¿Desde dónde? Te voy a decir, ¿desde dónde? ¿Desde la simplicidad? ¿Tendieron el Pulitzer? ¿Es cierto que a Sol le están... ¿Sos el Nobel de la Paz? No, desde la simplicidad. No estoy de acuerdo con vos. Desde la simplicidad. Desde el plurito. Desde el plurito. ¿Sabés qué pasa, Nacho? Desde el plurito. Si uno es un gil, es un gil. Que se dé cuenta solo. No, no, no. O llamarlo después. En general para ahí. Cuando sos gil. Cuando sos un gil. Me pareces un gil. Ahora, ¿el aire? Nachito, cuando sos gil no te das cuenta solo. Alguien te lo tiene que decir. Pero en este momento, en orden. Muy bien. Si yo digo, si un tipo dice A, y una chica dice B, el tipo no tiene razón, llámalo después y decísle, che, David, ¿qué te pasa con mi? Cierra este informe, Maglietti, que tiene una cosa maravillosa que decir. Claro, una guachada. Después que hablaron todos, ya no me queda nada. Estaba queriendo interrumpir porque lo que le quería decir a Nacho es que la definición de prurito, me parece que en el momento cultural, sensación incómoda e irritante que crea deseo de rascarse. Esa es la definición de que empezó el programa. Vente. Guido Casca, chicas. ¿Qué pasó? Guido Casca, nuestro amigo, no, no es amigo Guido Casca, ni lo conocemos, pero no importa. No, Guido, Guido hace un programa, hace muchas horas de tele. Cuando vos estás mucho, entre la radio y la tele, te cansas. Mirá quien habla. Mirá quien habla. Y de esas pavadas, Guido, yo te entiendo, te vas de mal, te quema el verano, no te tomas vacaciones, te gusta trabajar, 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 y después te pasan cosas como esta. Cada tanto, Guido Casca tira un cheronca frente a quienes participan de su programa y no está mal. Lo que sí está mal es que cuando se come una canchereada en dos panes, no se banque ni la puntita y amenace al jocoso participante. ¡Qué caño te morfaste, Guido! ¡Ay, ay, 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 ay! Benjamín, maestro, perfecto. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Delfina. Delfina. ¿Y el perro cómo te llamás? Preguntale. Preguntale. ¿Cómo te llamás? Preguntale. ¿Cómo te llamás? No eres tan p***tudo, viejo. Y el perro no contesta. Es el momento, es el típico momento que el perro tiene un talento que no funciona en tele. Me daría un descanso. ¿Cómo te llamás? Preguntale. ¿Cómo te llamás? Te pregunto, estúpida. No contesta. Es la conchitumana. ¿Cómo te llamás? Perro, ¿cómo te llamás? ¡Gormana! ¿Y cómo te llamás? Preguntale. ¿Qué hago? ¿Le pego un martellazo? ¿El perro se llama Preguntale? Llama Preguntale. Ah, el perro se llama Preguntale. Ahí va. Bueno, nunca te pegaron una piña en cámara. Nunca te pegaron una piña en cámara. Todavía no. Todavía no. Porque yo me reenojo. Cuatro copas al cahuete. De todos modos, queremos quebrar una lanza por Guido. Porque más de una vez, se morfó el amague de que los participantes lo podían estar boludeando. Y todo terminó siendo posta. Así que por esta vez, se la vamos a dejar pasar. Che Guido, ¿cómo se llama el rope? Y la pregunta para vos. Juancho. Tazo. Me dicen. Juanchotazo. Juanchotazo. Sí, así me dicen. Juanchotazo. Juanchotazo. La pregunta para vos. Acabo de caer. ¿Qué demás? Mira, mira. No. Vamos a repetirlo. Mira. No. ¿Qué demás? Mira. No. No es el tan p***tudo, viejo. Ah, ¿el auto es tuyo? Sí, ¿no te cuento vos de eso? No. Ah, no, no. Producción se tiene que hacer cargo. ¿Vas cuenta la producción? Producción se va a hacer cargo de todo. Pa' acá la plata. Lo entrenamos y salió todo perfecto. Lo que pasa es que aclaré que a medida que caiga la noche el piso iba a estar frío. Mirá. No. Y iba a ser medio complicado hacer la maniobra, pero bueno, insistieron con hacerla ya que estaba acá. Eso es ser buchones. Y puede haber más. Mi sobrino. Tu sobrino. Y él te dice que te pareces a un famoso. Esperá que lo vamos a sacar. A ver. Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo. ¿Cómo se llama tu sobrino? Hola. ¿Qué? Tiene un nombre mal raro. Tiene un nombre mal raro. Eh... Pará, ¿es tu sobrino? A ver, espera. Aguante, río. A ver, espera, no voy a solucionar ahí. A ver. No entiendo. ¿Eh? Algo me dijiste. Santiago. ¡Santiago! ¿Cómo se llama? ¿Qué me dijiste? Bueno, lo tengo a dinar. Eh... Eh... No se puede hacer más lento. No se puede hacer más lento. Cacatrú. 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 ¡Eh! Cacatrú, hombre. Cacatrú. ¿La viste la foto? Sí. Sí. Sí, ok. Son una... Son todos unos... Qué barro. A ver, a ver. ¡Mire! Cacatrú. 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 Muy buena gente. ¿Sabes cómo has votado en la discusión con el... ¿Viste cuando has votado y decís cualquier cosa? A mí me pasa eso a veces, ¿viste? Que vas a decir cualquier cosa. Sí, que digo cualquier cosa. Pero casi nunca. Pero bueno, se le agarró con el... 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 Este leí. El participante y se hacía el vivo el participante. Porque bien podría haberle aclarado que Preguntale era el nombre. Obvio. Y lo tuvo ahí. Además, ¿quién le pone Preguntale a un perro? Claro. Eso es lo que iba a decir. Ese perro no se llama Preguntale. No. No se llama Preguntale. No se llama Preguntale. El participante insoportable. Ya un pesado, ¿sabes lo que es? Veinte años. ¿Cómo te va tu perro? Preguntale, pregú... Preguntale, pregú, pregú. Chicos, ¿yo soy muy desconfiada? ¿O soy la única que vio que los de la producción no lo quieren y le mandan a todo este ganado? Para mí también. No lo quieren. Sí, obvio. Se lo hacen a propósito. Lo quieren dejar pagando al aire. Eso es la producción. Bueno, él le hiciese eso pagar un auto también. Así que... Bueno, para... Pero para él no es la producción. Él es la producción. Es parte de la producción, pero a veces la producción juega en tu cosa. Quiere el enemigo en casa, ¿viste? Tiene un topo. Guido Casca. Guido Casca. Gracioso y no da gracioso. A ver si les causa gracia esto. ¡Empiecemos! Una foto que me llevó de un delfín muerto. Lo pueden tener ahí. Un vecino de la zona que pescó un delfín. No, no, no. Después pude ver el animal lastimado. Lo arpoñó, lo clavó, lo pescó, lo subió a su cuatriciclo y le sacó una foto. ¡Ay, qué horrible! Rubén, buen día. Fabián Domán lo saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo le va, Domán? Bien. ¿Usted pescó este delfín que estamos viendo en la foto? Sí, sí, lo pesqué. Desgraciadamente se me enganchó. Y bueno, están las consecuencias. Rubén, ¿pero es verdad que usted dijo públicamente en un medio ayer que se lo había comido? ¿Cómo? No, no lo comí, no lo comí. ¿Y por qué lo dijiste entonces? Lo dije con una nota graciosa. ¿A vos te parece gracioso? Eso no tiene nada. Ah, sí, y no le parece gracioso que me mandaron a decir, guardame 10 kilos. Fíjate esto. Es maravilloso. Tengo tres denuncias, vino la policía a mi casa, tengo denuncias de OPDES y denuncias de PAUNA. ¿Y cómo no va a tenerlas? ¿Cómo? ¿Y cómo no va a tenerlas? Sí, pero ¿qué hice yo de malo si se me enganchó el pescado? Mire, se lava las manos. Lo pescó él para comérselo, ¿entiendes? Lo positivo de esto es que hay algo positivo. No, 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 no lo pesqué para comérmelo, no, no, lo pesqué accidentalmente. Pero como te decía que estaba en condiciones... Yo lo pesqué, fue un accidente, fue un accidente. No puede ser, Dios mío, qué bonito es Israel. ¿Qué demás? Está equivocado, escucha mal. Sí, escucho mal. Quise devolverlo, devolverlo dos veces, intenté devolverlo. Explícame el por qué no pudo. Y sola, sola. Porque se lo largué y caraba para la orilla. ¿Te vas a quedar acá o te vas a quedar al agua? Hay una foto que la sacó usted, usted después dijo públicamente de que se lo había comido, ¿qué quiere que hable? Después si quiere lo invito. Sí, lo probé. ¿Escuchaste lo que dijiste? Sí, lo probé. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? No, no lo comí, no lo comí. ¿Y por qué lo dijiste entonces? Lo dije con una nota graciosa. Sí, lo probé. Sí, lo probé. Eh, contundente. Sí, lo probé. Sí, lo probé. Perdón, pero ya que tenemos a Cecilia... Sí, acá casi no mienten, casi no mienten ustedes. Pero lo probó o no lo probó. ¿Lo probó o no lo probó? ¿Te reís? Sí, lo probé. ¿Todo este es un relato? Sí, lo probé. ¿Todo este es un relato? Y ahora, el pasito desde el fin. ¡Impacto! Yo te voy a explicar todo el lujo y detalle. ¿Cómo lo que te diga? No, ¿cómo lo cocinaste? No queremos saber, ¿eh? No, claro, no me inquieto. ¿Cómo lo saqué? ¿Quién es la mujer esa que habla? ¡No, te quedó eso, eh! Sandra Borghi. Ahora te va a contestar a vos. Son medio misóginos quién es esa mujer, no me importa. Te digo, yo lo pesqué, bueno, estuve una hora luchando, no lo podía sacar, pensé que era una corviña. No lo vi, nunca lo vi, por eso la señora dice, ¿por qué no cortó el nylon? No lo vi en ningún momento. Cuando llega a la orilla, el pescado cerca, se quedó ahí y yo lo podía sacar. Pero este hombre es pescador de toda la vida y no se puede diferenciar entre un pescado y un delfín. Perdóname, Rubén, no entiendo nada. Sí, sabe una mojarrita excedida. Si sos pescador, Sandra Borghi de nuevo. Sandra Borghi de nuevo. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es Sandra Borghi? Y bueno, flaco, googleame, no sé. Mientras hablamos, así como googleaste la receta de delfín, googleame a mí, a ver si me conocés. ¿Quién sos? Vos viste que era un delfín. En vez de hacer los pasos que deberías haber hecho, en vez de ponerte mal, te pusiste mal en algún momento porque dijiste, ¡Uy, es un delfín! ¡Uy, es un delfín! ¿Qué hago aquí en el campo? Lo quise resucitar, lo quise meter al agua. Lo quise resucitar, y como no pudiste, googleaste la receta de cómo cocinar un delfín y te lo comiste. Y dijiste, ya que no me... No, no, eso ya es una tomada de pelo. Y vos me estás tomando el pelo a mí. Pero vos no tomás el pelo a mí. Porque me estás diciendo hace una hora que sos pescador de toda la vida, que sos un tipo experimentado, ¿ok? Y no sabés diferenciar un delfín de un pescado común. Porque nunca lo vi. Nunca lo vi. Nunca vi eso de adentro, de más adentro. Nunca anda a la orilla. ¿Nunca viste la serie? ¿Nunca viste la serie Flipper? No, no, no. No sé qué habrá pasado con este tipo que pensó que había un pescado y terminó matando un delfín a los animales más lindos. ¿Por qué se llama el pasito del delfín que son los editores que tenemos? No le busquemos a explicarlo. Yo pregunté lo mismo en el corte, por si acaso me estaba perdiendo algo. Lo que dice es mentira, porque tranquilamente cuando se acercó a la orilla podía darse cuenta y cortar el nylon y dejarlo ir. Realmente está bien que tenga problemas con fauna, porque es una especie protegida. Claro. Esto es la clara expresión de no aclares que oscurece. Alguien le tendría que haber dicho, mejor no digas nada, no salgas y no aclares. Y además, ¿sabes por qué le pasó? Él no tomó conciencia de lo malo que había hecho. No, y además, ¿sabes por qué le pasó? Por alardear. Claro. Por sacar la foto, porque se viraliza y rápidamente, obviamente, alguien te va a hacer una denuncia y es correcto que se la hagan. Claro. Pero encima cancherea diciendo que se lo comió. O sea, podríamos... Si soy gracioso y no da. Si, digamos, Nacho, te pido permiso para utilizar el calificativo para que no te pongas mal. Digamos, hay palabras que son irreemplazables, nos enseñó el negro Fontana Rosa. No son malas palabras. Son irreemplazables. Te filo. Es un pelotudo este tipo. Y así cerramos este comentario. De la mejor manera. Sí, aunque sea una mala palabra, pero bueno. Una novedad mundial contra Piojos y Liendres. Es Zona Libre, es la única loción para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil, un revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente. No atacando a los piojos, simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Mira esta imagen. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre es seguro y 100% efectivo. Y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina Piojos y Liendres. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. En otros países no hacen eso, son más respetuosos. Yo he pasado, yo no fui, yo no me desnudé, pero pasé porque iba caminando en una playa en Miami. El año pasado que estuve un mes esperando a mi hija, hasta que llegara el nacimiento de mi hija, íbamos y como vivían Sani Ice, pasábamos siempre al lado de Sani Ice, hay una playa nudista. Y bueno, la gente está ahí, y viste, yo no estoy acostumbrada. Pero la gente, no está bueno quedarte mirándolos porque allá es todo tan natural. Y nadie se atreve a sacar una foto, pero yo vi Luli sacando fotos ahí. Claro que sí, un, dos, tres, ya, las olas y el viento. Lo raro es ver un tipo con una erección. Y Nacho está como las tortugas cuando llega el verano, así está como empezó a despertar. Hablando con otro tipo y con una mina, los tres con su caipiriña. Sí, porque bla, 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 así, y todo el mundo estaba con la mirada ahí porque era muy llamativo. Yo voy a confesar que realmente como no soy un habitué de las playas nudistas, claro, el que es principiante o pasa por ahí, mira, yo miraba los tamaños. ¿Cómo? Yo miraba los tamaños. ¡Sos terrible, eh! ¿Está la especialista en playas nudistas de San Iventura? No, lo que me pareció interesante es Gerardo Romano lo que mira. ¡Ay, cómo es! La verdad, ¿por qué? Chicos, cuando es muy grande miramos todo. Claro. Hay una cuestión que no entiendo. Pero cuando está... ¿Vas paseando así de golpe, bultos, 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 bultos? En Miami. Pero lo que dices, Luciana, es que va caminando y se encuentra sorpresivamente. No, en Miami, allá donde ella tenía, estaba hospedándose cuando iba a tener a la nena. Pero tenés que ir especialmente a la playa nudista, no es de casualidad que te encontrás con todos los tipos de nudos. Pero según ella iba caminando y miró para abajo. No hay ninguna perusina. El personaje de Aluli. ¿No sabés lo que me encontré de atrás de un lado? Claro, fue así, chicos. Fue una playa nudista sin querer. Basta, créanle a Luli que es cándida. No tiene ningún prurito en decirlo. Un prurito. Negra, ¿puede suceder que vos llegues? Me pasó en Menorca. ¡Guerda! No sé si me entiendes. ¿Puede suceder que vos cruzás la mar a nado y llegás a una playa nudista sin saber qué es una playa nudista? No era el caso de Luciana. Pero no era el caso de Luciana. Ella estaba caminando por Miami, chicos. Vamos a hablar de una notera que la venimos relojeando, la venimos mirando, la venimos estudiando. Tuvo un gran verano. Hoy, 31 de enero, estamos cerrando esta primera etapa del verano 2019. Ha tenido grandes notas y igual la están como aleccionando. No les gusta que... Más cortito, Edith. Más cortito. Me voy a extender todo lo que quiero porque yo ya me estoy despidiendo de bendita. Muy bien. Negra, bien. Se callan la boca allá en el control. Ahora me perdí lo que iba a decir. Maite, la notera de LAM. Pará, pará, pará que retomé. Pará que retomé. Maite, la notera de LAM. Le aplicaron correctivo, ¿sabés por qué? Porque está creciendo. Yo sé, a mí me pasa eso, ¿me entiendes? Te quieren cortar las alas, Maite. Mirá. Parece que la notera de Debrito es menos respetada que un semáforo en rojo a las 3 de la mañana. A la pobre chica la sacude todo el mundo. Aunque ella trata de sortear cualquier situación con la paciencia de un telemarketer. ¿Por qué este ensañamiento con esta pobre piba? ¿Podemos primero tirar a Maite? ¿Podemos primero tirar a Maite? Qué mala leche vos, eh. Al agua, Maite. Se despide, Mariel Plata. Ay, qué bailarina. La señora Maite. No la rompan. Ah, arriba. Ahí está. Chao. Se fue. Se fue. ¿Podemos primero tirar a Maite? Se fue. Al agua. Al agua. Ahí está, Maite. Puede arrojarse. ¿Qué está pasando? ¿Tenés algo más para contarme? No, no, no. No quiero que te sientas censurada. No quiero que te sientas censurada. No, no, no. ¿Tenés algún reproche para las angelitas, como siempre? Viste que no he tuiteado más. No, está tranquila. Aprendió la lección. Aprendió la lección. ¿Qué me hallaste? Mirá cómo saltan. Ay, no te rechazó terrible, eh. ¿Cómo ves la ciudad? Ojalá que termine siendo una gran temporada. ¿Sí? Gracias. ¿Este era tu emblema? Siempre. Bueno, ¿cómo está todo con Gisela Berger, Daniel? ¿Preguntarte? ¿Vamos a hacer corriendo la nota? Mirá que no soy buena deportista como vos, Daniel. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Bueno, y menos el camarógrafo. Me lo estás haciendo pasar la mano. Bueno, ¿cómo está todo? Están hablando con Gisela, ¿no? Bueno, Maite, la verdad es flojita con la corrida. Maite, la verdad es flojita con la corrida. ¡Loco, basta! Un poquito más, Maite. A ver si entrenamos un poco más. ¿De qué no ver a vos, Tabuada, corriendo? Mirá, tranquilízate, porque ya me estás barriendo mucho. No, últimamente está picante. ¡Es verdad! Al tercer paso se cae. No, vos estás picante, mala. Pero tenés zapatillas. ¿Verdad? Maite, está picante, que tira cositas por Twitter. Retuitea, retuitea y esconde la mano. Ayer Andrea le preguntó si era virgen a Naty J. ¿Qué sí? ¿Te das cuenta de eso? ¿Pero por qué? ¿Todo bien? ¿Están defendiendo la indefendible? Toda adentro, nada afuera se llama esa. Ahora, Maite, no, no te quiero pelear. No pasa de pasar de esa persona. Para nada. Para nada. No es mi intención, cero. No, para nada. Pero vos me dijiste, los tengo abrazados, abrazadísimos. No sé, me vendiste casi una novela y no veo el abrazo yo. ¡Va la hora! Hay un abrazo, hay un abrazo. Yo se lo pasé a los chicos de producción. Pero vos me lo vendiste, como lo sé. Llegamos a tomar una. Una super historia de amor. Yo ya estaba contento que se habían amigado. Llegó, pero de verdad, se dio un momento. Sí. Va a haber un crimen ahí. Yo no lo veo, Maite. No te creo. Ellos se paran. Voy a empezar a descreverle vos. Hay un abrazo. Voy a empezar a descreverle vos. Dejá de humillar. Imposible, ¿eh? Trabajar así. Nos empujaron a todos los periodistas. Bueno, nos llevaron puesto con el cable. Bueno, todo un caos. Un desastre. Para que Scioli no hable. Gran operativo de seguridad para sacarlo. Lo sacaron por otra puerta. Hay discusión ahora con los periodistas, porque les molesta lo que decimos. Que se vaya de listo. No, pero hace mucho calor, ¿eh? Hace calor. Pintaba, sí. Acá está bien, hace mil grados. Escuchen, escuchen. Y la máxima que se espera para hoy es de 33 grados. Ay, la chica de clima. Ay, la chica de clima. Qué calor va a ser. La chica de clima. Ok, hasta ahora el bardeo viene siempre por parte de sus compañeros y entrevistados hacia ella. Pero para ser completamente sinceros, la flaca también se manda alguna que otra metida de gamba. Y la cosa no termina acá. ¿Qué, Maite? Te estoy escuchando. Lo hubiera agarrado, lo hubiera dicho. ¿Qué? Lo hubiera agarrado, lo hubiera dicho. ¿Qué? Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Qué? Chicos, están al aire. ¿Qué? 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 Maite. ¿Qué? 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 Maite. No pasa nada. Fue una equivocación. Pará, 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 para Andrea. Pará, para Andrea. ¿Qué dijiste, Maite, vos? ¿No te escuché clarito? Nah, estamos acá. ¿Dijiste lo que dijiste? Que la chucuen. Maite está pidiendo pistas. Sí, sí, sí. ¡Vamos a Maite! Que cuiden la sillata. No la banquen mucho porque esta es bravísima. Estamos en el serrucho, estamos en el serrucho así. La próxima que se vaya de vaca. ¿Qué? Hay que mirar a mí, quería. Que no se componga ninguna, ¿eh? Que va Maite a la silla de alguna de las angelitas, que no le pase ningún algo. ¿Cómo estaba tabuada, no? Un poquito nerviosa con Maite. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Andrea se puso mala de golpe. Tabuada y algunas están aprendiendo de tu escuelita. ¿Vos decís? De la escuelita de Itermida. ¿Por qué? Y tirarle algunas cositas al compañero. Pero si yo soy brazada. Contar cosas del corte. Claro, cosas del aire que no tienen que salir al aire y contarlas. Yo me confundo. A veces no sé dónde estoy al aire y cuando estoy al aire. Chicos, me confundo. El mobinero tiene una ventaja por sobre el que está sentado en el estudio, que es estar en el lugar donde pasan las cosas. Claro. Y aparte es buenísima. El mobinero respeto siempre. Negra, por favor. Cierra Pipo. Me da miedo. Cierra inteligente. Yo tenía la sospecha de que Scioli era un cadáver político. Uy, se fue para otro lado. Después de verla a Maite corriéndolo al inepto de Scioli. Inepto absoluto. Fue una gran nota. Fue una gran nota de Maite este verano, sin lugar a dudas. Mirá lo que tengo acá. Las mujeres asiáticas nos llevan una ventaja. En el arte de lucir el rostro de muñeca. Adoptá esa cosa saludable, esa costumbre saludable de tomarte 30 minutos y usar una máscara para cuidar tu rostro y relajar cuerpo y mente. Una línea completa de seis máscaras con distintas funciones. Arcilla verde, black carbón activado, peel off diamantes, glitter holográfico, gold 24K y labios gruesos. Pharma Clean Máscaras vienen cómodos en bases unidosis que te permiten comprarlas de a una cada vez que lo necesitas. Y probarlas todas. Ahorra dinero y hace que tu cara sea tu propio centro de belleza. Pharma Clean Máscaras, belleza para todos los días. Y no te olvides, como siempre, para los granitos, Pharma Clean Granitos. Y para autobroncearte, Pharma Protect autobronceante de Pharma Clean. En tu farmacia de confianza. 21 a 27, chicos, estamos en vivo. Para que vino una estrella paraguaya a la Argentina, una estrella ayudada por bendita, Maritza Juliet. Y en el próximo vlog que le vamos a dar la bienvenida a Yanina a la Torre. Te extrañamos, Yanina, está llegando. Después de sus vacaciones merecidísimas. Todo eso, después, en un rato. En un rato, dale. Fíjate. Yo quiero saber algo. Quiero saber algo que la gente, estoy seguro, que es la primera duda que van a tener. Stop, stop, stop. A mí me sobra plata, 10.000 guaraníes en mi casa. Es maravilloso. ¿Cómo fue el día que ocurrió ese tema del video tan viral que pasó por internet? ¡Ya, Stefano! Dale que volvimos, acá estamos, bendita. ¡13 años! Dale, vení. ¡Apurate, vení! ¡Vamos, vamos! Acá estamos. Último bloque de bendita. Mirá, vos que querés la máxima eficacia para eliminar piojos, cilindres, andalos, seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit. Zona Libre Kit elimina, repela y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conocés, con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. La verdad que tiene razón, Janina. Yo para ser como Janina debería nacer de nuevo. Ella se fue a Punta del Este hace un mes y medio que está de vacaciones. Se fue a Punta del Este. ¿Ahora dónde está? A Aspen. ¿En Aspen? Esquiando. Como la radio. Esquiando. Pero desde ese época trabaja los feriados. Claro, yo solamente Aspen lo único que conozco es la radio 102.3. Estará presentando clásicos. No sé, no sé ni dónde queda Aspen. Pero bueno, ella está de vacaciones. ¿Ustedes piensan que se relaja? No, no se relaja nada. Ella se pelea hasta cuando está de vacaciones. En plena época de verano, donde tomarse vacaciones es lo más lógico, la germu de Gambetita a la Torre no para. Y lo peor es que no nos da descanso a nosotros de sus continuos balonquis mediáticos, ¿viste? Ahora se la agarró con Cintia Fernández, quien tampoco es una carmelita descalza. Y el tiroteo tuitero fue para alquilar balcones, Doña. Buah, tampoco es para andar gastando guita al cohete alquilando algo para ver a estos dos aparatos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo van a salir de la mañana entonces? Muy bien, muy angelicales estamos. Sí, por supuesto, Angelito, un abrazo. Y para todas las chicas, estás cómoda en este nuevo rol. Tenés que, lógicamente, buscar información, opinar, hablar. Sí, la verdad es que estoy muy contenta. Fue un gesto de Ángel. A pleno mismo y pasión, los bosques de Palermo. Agradezco haberme dado trabajo cuando, bueno, en una situación especial no vale la pena hablar, así que... Pero la entendemos muy bien, sí, la entendemos todos. Agradezco muchísimo y estoy muy contenta, muy cómoda y ojalá me pueda quedar porque estoy en reemplazo de Janina. Porque estoy en reemplazo de Janina. Si supieran quién es esta zona. Tweet de Janina La Torre. Buah, no me llega ni a los talones. Tweet de Cintia Fernández. Fá, con humildad, obvio, todos empezamos alguna vez. Exceso de maldad conmigo. Nunca dije que soy mejor. Si estoy más verde que un brócoli. Tranquila, que si hay algo que no tengo es creérmela. Pareces tu amigo Beto, que te ensañaste. Relax, tenemos la mejor. Va a quemar un demonio ahora. Va a quemar toda la lesión del infierno. Tweet de Janina La Torre. Muy aburrida y racional tu respuesta. No me ensañé. Creo que no entendés. Conteste a lo que dijiste vos. ¿Quiere más? Y otra cosita. Mi opinión no es exceso de maldad. Es mi opinión. Maldad es otra cosa. A esta altura tendrías que saberlo. Odio los limpiavidrios. Estás picante, Cintia Fernández. Y tengo que reemplazar a Janina La Torre. Si no te es picante, olvídate. Me tengo que tirar el chimichurri y pimienta todos juntos. Me voy a chupar p***a, boluda. Uy, hace 15 años que no... Que no... No hay... No hay... Su impresentable show debe continuar. Muy bien, Cintia Fernández. Si volvés a tu silla. Mirá porque estoy cómoda. Ella, antes de empezar el programa, ¿saben lo que hacía? Olfateaba la silla. Pero eso tiene olor. Tiene olor. Esto tiene olor. Está sucio. ¿Qué querés que... Te agarra el olor. Te agarra el olor. Te pediste que te cambiara el almohadón. Pará, y mejor no digo lo sucio que está esto. Eso es de otra. No, eso es tuyo. Esto viene osándose a hacer rato. Eso cambia, cambia todo el tiempo, chicos. Además, ¿sabes qué? Me hiciste bullying todo el programa. Te vas siempre de aquel lado y como estoy en tu silla, nunca venís para acá. Por favor. Janina, tenés razón. Te mandamos un besito. Bueno, esto está buenísimo. Maritza Julliet se llama. Es una de las estrellas de Bendita porque aparece constantemente en muchos informes. Gracias a ese episodio, ella es súper famosa en Paraguay. Se llama Maritza y la conocemos ahora. Fíjate. Yo quiero saber algo. Quiero saber algo que la gente estoy segura que es la primera duda que van a tener. Stop, stop, stop. A mí me sobra plata, 10.000 guaraní en mi casa. Es maravilloso. ¿Cómo fue el día que ocurrió ese tema del video tan viral que pasó por internet? ¡Ya, Stefano! Yo ese tiempo no me paraba esa parte por el Cereyala. Estuve por Marica López, pero me fui de visita a las otras chicas transsexuales que se paraban esa parte. Y de paso, ese tiempo Marbella estaba abierto. Así necesitaba 10.000 guaraní, me iba a quedar porque me sobra plata. Y él me quería, entre tres estaban, me quisieron dar un 10.000 guaraní y yo le dije que no. Bueno, me entré con alguna amiga a bailar en Marbella y al salir fue a comer el asadito. Y yo estaba sentada ahí comiendo asadito. Se fueron a comer el asadito. Ahí fue el cosquito que pasó. O sea, apareció un señor cara dura, que no tenía plata y otra vez te quería sacar lo que te dio. Y después me dijo, acá toma los 10.000, yo agarré los 10.000 guaraní, yo le saqué los 10.000 y por eso se enojaron. Y ahí me vino, me quisieron agarrar de mi pelo. Me ofreció esa cantidad poquito, encima están tres, otra vez como que nosotras las transensuales, porque estamos por una parte así en la esquina. O algo que somos objetos, no sé, algo que no tiene tampoco razón la gente cuando a nosotras nos quieren ver como juguetes. Y yo le bofeté ahí, le dije, por un 10.000 a mí no me van a llevar, le dije. Porque le bofeté a amigos de ellos, por eso ellos se enojaron. Quiero saber cómo te afectó ese viral, ese video viral. Un tiempo me convivía, no quería salir más, porque cuando salía por la calle nomás la gente me gritaban. Hay muchas personas que por lo menos agarraba con buena onda también, me decía, ay, famosa, todo. Otro yo pasaba y me decían, ay, 10.000 guaraní nomás, vale tu precio de 10.000, demás cosas así. Ahí estaban dos policías y me dijeron, maravilloso, que voy a ponerle otra vez. Y no sabían que por un 10.000 guaraníes no nos van a llevar. Entre tres estaban, me quisieron dar un 10.000 guaraní y yo les dije que no. Y yo les dije que no y me dijo que no, para mí la zona paraguaya es la más linda de toda Latinoamérica, la más linda, la más linda, me encanta. Ay, por un 10.000 a mí no me van a llevar. Por un 10.000 a mí no me van a llevar. Le salió natural, le salió hermoso, hermoso, maricha, bienvenida a la Argentina, te queremos. A lo mejor, te digo, si estuviese Beto, te lo traigo Betita. Ni te digo el Tano Nieto. El Tano es este, hace una serie, te hace. Una serie, claro, la ponemos acá en pendita, te digo, se va a ser invitada especial. Bueno, ¿esto qué es? Estos sí que son artistas. Y vamos al tape. Puesto tres. Observá. Es espectacular. Puesto dos. Cuidado. Negra Karina, ya no más muñecas. Guiro y bongo, esto sí que sería bailar. Patata en la piña basura. Puesto uno. A cruzar los dedos. ¿A ti? 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 ¿Te sacaste micrófonos? ¿No? ¿Tú estás sacando el micrófono? ¿Tú? ¡Las mañanas! ¿Quién es el aire, querida? Vos no me dijiste que se terminó. ¿Quién es el aire? ¿Quién es el aire? ¿Quién es el aire? Hasta mañana, chao.